Hola mis queriditos preciosos, para este fin de semana les traigo un excelente libro muy peculiar que les pondrá los pelos de punta. Es escalofriante, más escalofriante que el silencio de los inocentes, la belleza nunca había sido tan aterradora. Déjenme les doy una breve sinopsis. Cerca de una aislada mansión existe un jardín donde se cultivan delicadas flores y en él, abrigada por frondosos árboles, habita una exquisita y peculiar colección de mariposas que es resguardada por el jardinero. Un hombre que desconoce los límites de su obsesión por preservar la belleza. Maya es una sobreviviente del jardín y ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los horrores que vivió mientras permanecía en el cultiverio junto con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. En su memoria viven las peores pesadillas ni en su espalda, como en las de todas las jóvenes mariposas, un tatuaje le recordará por siempre un crimen imperdonable. Lo pueden bajar totalmente gratuito en archivo PDF en mi biblioteca virtual Kali Amostri. Les dejo el link y está en el número 286 de esta página. Ahí lo busca por autor y lo baja con clic derecho. Muchísimas gracias. Soy Gaby Gaviota de Punta de Telecuervo. Bye, bye. Esto fue el link del encuentro. Muy pronto. ¡Suscríbete al canal!